Tiene mi tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, madre que la he visto yo Luz de mi tarara, su cola de seda, bajo las retamas y la hierba buena La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, madre que la he visto yo Ay, tarara loca, mueve la cintura para los muchachos de las aceitulas La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, madre que la he visto yo No llores tarara y no tengas pena que tú irás al cielo por santa y por buena La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, madre que la he visto yo No llores tarara, sí, la tarara, no, la tarara, no, la tarara, madre que la he visto yo Aplausos